No me des de fumar que me muero de la risa Yo no tomo cerveza pero da mucho de tequila Sabra cuando la nota a mi se me activa Porque empezaré a caminar como pito de la anguila Walking alone tonight If you come and I won't deny Porque quiero verte De nuevo a la night que baby a ti comerte Desde que te conocí me tienes corriendo a mi con suerte And I know you gotta make Walking alone tonight If you come and I won't deny Porque quiero verte De nuevo a la night que baby a ti comerte Desde que te conocí me tienes corriendo a mi con suerte Y yo que paso Que paso mami dime que paso Yo se que a ti te gusta de mi flow Solo quiero un ñaqui baby dame un ñaqui ñaqui Tu me pones mas caliente que las papas taki Estoy loco de comerte ese totito de nuevo Quiero yo devorarte de nuevo Me enfermo cuando yo a ti no te tengo a mi lado Me diablo cuando te veo con ese charro La mente tu me daña la mente ma Cuando menea ese culito me enciende ma Ella es mi prepago que yo nunca nunca le pago Por eso cuando cae la noche yo la llamo No me des de fumar que me muero de la risa Yo no tomo cerveza pero da mucho de tequila Ya sabrás cuando la nota a mi se me activa Porque empezaré a caminar como fui toda la anguila Walking alone tonight If you coming I won't deny Porque quiero verte De nuevo a la night que baby a ti comerte Desde que te conocí me tienes corriendo a mi con suerte